Mochileros, pues estamos aquí. Hola, buenos días mochileros, ¿qué tal? Vamos a asignar, estamos aquí en la cabaña que hubo una nevada ayer. Ahorita ya paró, pero en la mañana todavía estaba nevando, no, sigue nevando, pero muy poquito. Entonces tenemos nieve por todas partes. A ver, vamos a ver si podemos sacar el carro de aquí. Y esto está nevadísimo. ¿Me meto? A ver, métete para ver la profundidad. No, miren, está durito. Está durito, pero mira, eh, la huella. Mira, los árboles, no sé si lo recuerdan, ahí aquí hicimos aquí el ángel. Y el ángel ya, eso está. Los que siguieron en Facebook Live, lo pudieron ver el ángel. Los árboles estaban, tienen como medio metro más de abajo, pero están en vivo. ¿Han visto nuestro coche? El coche está por acá, chéquense, está ya súper tapado. A ver cómo lo vamos a sacar. Y ahorita vamos a desayunar, ¿qué vamos a desayunar? Pues vamos a desayunar unos bocadillos. Está siendo el desayuno oficial de Irlandia. Que es pan, maguey, que está bastante barata, con un peperoni. Lo recomendamos porque nos ha durado para cuatro comidas, peperoni y pavo. Que ya explicamos el pre-temprero en el video anterior, del desayuno del video anterior. Este pavo es el mismo pavo que desayunamos hoy. De hace tres días que lo compramos. Sí, 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 es increíble. Y el peperoni igual. Y los nachos. El nacho rotito y un poquito de salsita para darle el toque para que baje, mía. Eso, pues provecho. Provechito. Todo eso nos lo mucho. Está impresionante, mochilero. Ya nos vamos a nuestro carro que está... Miren, miren. Está chingonsísimo. Y ya nos vamos para... ¿Qué hice? Vamos a pasar los deje. ¿Ha salido? ¡Salió todo! Vamos a un geyser. Primera zona del planeta donde se empezó a registrar este fenómeno que se llama geyser. El agua está entre 80 y 90 grados. Ustedes no lo atrejéis, pero huele un poquito mal del sulfuro del agua. Podéis ver el color del agua que va soltando. Hemos dicho, vamos a hacer un directo que va a salir, que seguro que sale. Y ya ha salido. El agua no la puedes tocar. Pienso bajo tu propio riesgo que si tocas el agua y te quemas fue por... Güey. El hospital que se encuentra a 64 kilómetros. Así que si te quemas te va a tomar un buen rato en ir para allá. Este es el principal. Pero hay varios mini geysers que están alrededor, que son más chiquitos. Pero este es el que está ahorita activo. Los demás pues no explotan como este tanto, sino están haciendo burbujeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El vikingo Pablito, hermanito. Háblanos en idioma vikingo, céltico. Este video, impresionante, es el caballo. Estás en otro perrito del caballo. ¿Dónde estamos, Mane? No está nada, estamos en el guest house, Jusí, lleno de caballos grandeses, que es el tipo de caballo. ¿Tiene plantación? Sí, ¿eh? No, sube la caja. ¡Joder, sube, vaya! ¡Joder! Con el perro. Si te dieran uno regalado, ¿cuál agarrarías de todos estos? Mi hermanito agarraría, yo creo, a los homozules. ¿Ese de ahí? No. No. No, esto, esto, esto. Listo. ¿Qué pasa? ¡Ay! Te comen. Te comen. Te comen. Estamos, chileros. Ya llegamos aquí. Estamos en la playa negra. Comentamos antes que está junto a Vic. Es una playa preciosa con la que se puede ver arena negra. Puede ver los blancos de haber nevado. Son blancos de haber nevado. Sí. Como un helado de oreo, ¿no? Sí. Cuando agarran las galletas y las truenas. Los blancos de la paloma. Disculpen. Públicos de la paloma. Timaldonada. ¡No! Ahí ya está. Los blancos de la paloma. Son blancos de la paloma. Están bien. Taos bien. Están bien. Se met. Están bien. Estamos aquí. Todo esto. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer una de las sopas más tradicionales de irlandes. El lamb, soup, que es lamb con verdura. Huele increíble. Unas cervecitas irlandesas. Bien pequeñas. Eso. ¿Qué tenemos aquí, hermanito? Patata con pescado. Queso, porque lleva toda parte del río fundido con todo esto. Gruta. Eso. A ver, enséñanos. Aquí estamos en nuestro cottage. Chéquenselo. Cabañita. Podidos de tomar la ría. Hay otras cabañas para estar manejadas. Esto antes era una ducha, por lo que se ve. Pues esto lo hemos adaptado y lo hemos hecho a nuestro frigorífico. Chéquense. Las dos cervecitas. La botellita de Jim Beam, del whisky. Y la de tequila y el refresquito de cola. Ya me entró sed de la mala. Para este frío ya hice ejercicio, ya me tapé, ya me compré esta ropa térmica que yo nunca uso. Lo único que necesito para calentarme es un tequila. Una buena pena. ¡Eso! Hasta que vayamos como pío. Vamos a esperar con toda la garganta brindando por las auroras boreales. Hoy hay probabilidades, ¿eh? Porque esta parte del cielo está un poco despejada. Así que a ver si es posible que las veamos. ¡Eso! ¡Eso! Mochileros. Estamos aquí esperando las auroras boreales. Y nada que llegan. Pero para eso, ¿qué mejor quién le espera de unas auroras que una cerveza vikinga? ¿Eh? ¡Eso! ¡Skorts! Un manito, skorts. ¡Skorts! Súper, súper fría y súper buena, ¿eh? Viking. Vikingo beer. Viking, the real Viking beer. Está fría, ¿eh? Estamos esperando aquí adentro de la cabaña. A ver si se pueden ver las auroras boreales. Ven nada más las nubes. Ahí aprendió un pobrito hermanito. Me he puesto la lámpara. Tengo aquí una lámpara pequeñita. Para tener un poco de luz. Y aquí estamos con la cervecita esperando. Cada uno de una ventana. Queda cada uno a una de las... De las camas. De la... Sí. Al este, al este, al otro al oeste. A ver si somos capaces y tenemos la suerte de que aparezca. De verlas. Es que ahí dice una aplicación que hay una cerquita. Porque hemos visto todo lo que está en nuestra mano. Que tenemos que ver. Menos las auroras boreales. Que en parte es positivo. Porque así vamos a tener más ganas de venir. La mejor época para ver auroras boreales es en septiembre. ¿Por qué razón? Porque el agua caliente y el agua fría conflictúan en el aire. Eso. Salud. Bueno muchilero, pues está aquí el viaje de Irlandia. Vamos a desayudar. ¿Qué es la huella? La huella del gato con botas. Pie grande. Hermanito. ¿Cómo te fue en estas vacaciones? Ha sido una vacación increíble. Con un paisaje de sueño. De los pocos que quedan ya en el mundo. Porque es súper salvaje. Súper natural. Hay muy pocos habitantes. También unos 3.000 habitantes. Y esto en Irlandia. No hay nadie. Solo un coche. Ahí está con Irlandia. O lo que viene haciendo el pueblo norte. Por el mar de polenio. Increíble. Vacaciones de sueño. Súper recomendadas Irlandia. Tien por tiempo. Tien por tiempo. Obra de arte de Pablito. Hermanito. ¿Qué chingón te salió? Eres un chingón. ¿Qué? Mani Mochilero. Follow my channel. Y denle a la campanita. Aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!